La vida y es por eso que hoy nos hemos reunido para formar un corazón enorme, lleno de energía, lleno de felicidad, lleno de alegría. El día de hoy va a tener la oportunidad de escuchar a personas que nos van a venir a contar historias increíbles, parceras. ¡Absolutamente, J.C.! Ahora, ¿cuántos de ustedes nos han comenzado justo a decir, ¿cómo están? ¡Wow! ¡Estamos muy contentos! ¡Saludos a todos! ¡Bienvenidos a One Life LA! ¡Bienvenidos a One Life LA! ¡Bienvenidos a One Life LA! Es una sensación increíble, si solo puedes ver lo que vemos aquí hasta ahí. Es lleno de todas las personas que estuvieron caminando esta mañana, que se juntaron juntos, que se juntaron juntos, que somos una familia, y es tan increíble sentir el amor, ¿no? ¿Lo escuchas? ¡Sí! ¡One Life LA! Muy contentos de estar ahí con todos ustedes, celebrando la vida, hermosos corazones. ¡Sí! ¡Solviemos! ¡Salud ustedes! ¡Cupe, cavetes, cuando cookingad! ¡Salitos al tr home! ¡Viva aufreんな! ¡Gmental-Woo! ¡Viva a morrer! ¡Viva a morrer! ¡Viva! ¡Viva a morrer M quoi! ¡Viva a morrer! ¡Gracias! 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 este es el motivo por el que estamos aquí hoy, estamos aquí para celebrar al Dios de la vida, al Dios del amor, somos una sola familia, tenemos un Padre en el Cielo, Dios nos está llamando a santificar el mundo, a redimir este mundo a través de nuestras obras de amor, a través de nuestros actos de compasión. So we are one family, and we have one mission. God is calling us to sanctify the world, to redeem this world through our words of love, through our deeds of compassion. We cannot remain indifferent when we see all the suffering and injustice in the world. This is not God's way. This is not what God wants for his children. So God gives us this beautiful mission. And that's exactly what we're about. Bringing clarity to often confusing situations, and brightness to what feels like some of the darkest moments in life. Every year, hundreds of women and men walk into our clinics in West LA and Inglewood, searching about what to do with an unintended pregnancy. Many share that deep down they want to have a baby, but they feel trapped as if they have no option. At CLARIS, they receive counseling and medical care, and the opportunity to explore all of their options, to know that abortion is never their only choice. We offer support through the decision-making process, and in the critical months and years that follow, through therapy, parenting classes, adoption support, and pregnancy loss support, both for miscarriage and post-abortion. As CLARIS' outreach manager, I've spent the last five years working with over 200 community partners in Los Angeles, seeing the need in our city up close and personal. There's many people. There's many people that need medical care and support services, but they lack transportation or the ability to access care. There's many people that need medical care and support this community, because... No tengo miedo No tengo miedo No tengo miedo No tengo miedo Como dice No tengo miedo 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 es para que yo viva aquí, mis abuelos y mis bisabuelos, fueron fuertes mis hermanos, es por eso que yo vivo aquí, aquí, no tengo miedo, 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 Buenas tardes, L.A. ¿Cómo están ustedes? Es mi honor estar aquí con ustedes esta tarde, no solo porque es una tarde. Yo tengo 28 años siendo una madre de crianza, madre de tres hijos biológicos y tres adoptados. Ha sido una tarea de muchas emociones, muchas vivencias de todo tipo, pero les puedo comentar que la mayoría es de gran satisfacción. La satisfacción de darle un hogar, un amor a este niño que ha sido removido de su casa, acogerlo en tu hogar temporalmente, no importa el tiempo que se quede contigo, tú vas a poner algo de tu parte para esa vida. Es una misión de familia con casi 100 vidas que han pasado por mi casa, casi 100 niños que he tenido la oportunidad de darles amor, de acogerlos mientras están pasando por un proceso especial que son removidos de sus hogares. Les voy a comentar un poquito de una de mis experiencias. Son tres niños los que yo adopté. Una de estas niñas ya está con el señor. Yo la acojo en mi casa a la edad de 7 años. El doctor me dice, esta niña tiene 60 fibrosis y no va a vivir muchos años. Dice, ¿todavía quieres cuidarla? Me asusté, me asusté, claro, naturalmente, pero me cuestioné. ¿Cuál era mi formación en la fe? Que hay más de esta vida terrenal, que hay un cielo, que yo podía preparar a esta niña para entregársela en las manos de Dios. Esta niña llega a mi casa a los 7 años y yo se la entrego a Dios a los 19. Y pude compartirle esta fe, pude compartirle en este proceso que es el paso de esta vida. La segunda niña que yo adopto, esta niña llega a mi casa con un tubo para comer, con varias mangueras. Ella me dice, yo soy una niña especial, yo no puedo hacer muchas cosas. Y mi visión fue de que tú eres una niña igual que todas. Y yo la miré que empezó a comer alimento. Le dije, tú eres una niña igual que todas. Y yo la miré que tú eres una niña igual que todas. Música Música